Ciudad de la Magia cuenta con la organización de la Delegación de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Ana Ruiz, quien junto a las Tenientes de Alcalde Mónica Córdoba y Belén Jiménez saludó a Jeff Toussaint momentos antes de que comenzara su función. El ilusionista supo encandilar al público desde el principio en un show muy dinámico, mágico y participativo en el que llamó a 25 personas al escenario como parte integrante del espectáculo. Durante dos horas ha hecho disfrutar a los presentes con dosis de misterio y comicidad basándose en el poder de la mente y en especial de la hipnosis colectiva. Hoy sábado el mago Antonio actuó en el Pueblo Nuevo con un nuevo lleno en el espacio destinado a la actuación. Ya el domingo a las 12 de la mañana en el Teatro Juan Luis Galeardo estará el mago Shantún con el que disfrutaremos de un show familiar que combina la magia oriental con el las risas del público. Además de estas tres actuaciones en el teatro durante el fin de semana los pequeños han sido protagonistas de la escuela de magia en los centros educativos además de entre otras localizaciones. Este pasado viernes fue el turno del colegio Taraguilla y aún resta otra sesión más para los escolares. El lunes 29 en esta ocasión será el turno de alumnos del colegio cartella en el edificio alcalde Fernando Palma a antiguo opósito.